Muy buenas tardes, quiero darle la buena noticia a todo el pueblo panameño en compañía del superintendente de bancos, la viceministra de finanzas, el director de la unidad de análisis financiero, que nos ha estado acompañando aquí en París a la plenaria del GAFI, de que en la tarde de hoy el Grupo Acción Financiera Internacional aprobó la salida de la lista gris de Panamá. Y quiero agradecerle también el apoyo incondicional del presidente Juan Carlos Barrera, de todas las instituciones del gobierno panameño que participaron en este esfuerzo, al Ministerio Público, al órgano judicial, a todas las superintendencias del sector financiero, a la Intendencia de Subesos Financieros, a la Zona Libre de Colón, al IPACOP y a la Policía Nacional, y también a las instituciones del sector privado, quienes nos apoyaron en forma irrestricta para lograr esta victoria para Panamá. En particular, la Asociación Bancaria, Consejo Nacional de la Empresa Privada, Cámara de Comercio, Asociación de Abogados Internacionales, Colegio Nacional de Abogados, y en general todas las instituciones del sector privado que de una u otra forma apoyaron este esfuerzo para que Panamá obtuviera la salida de la lista gris del Grupo Acción Financiera.